¿Qué es el mundo multipolar? y estamos empezando a vivir en un mundo multipolar es un mundo que a los de abajo nos beneficia porque es un mundo donde la dominación es más inestable si hay cinco patrones que compiten entre sí en el mismo espacio yo tengo más chance de hacerles un gol que si hay uno solo que domina todo ¿verdad? eso es importante y el conflicto interestatal las revoluciones surgieron en momentos de conflictos interestatales desde la revolución francesa ¿verdad? no hay... sí, sí, por eso digo desde esa en adelante la China, la Rusia todas las revoluciones surgen en momentos de fuerte conflicto interestatal o sea que si nos va a beneficiar por ese lado bienvenido digo, es un lío, ¿no? pero bienvenido bueno, esa es una cosa la segunda el concepto de imperialismo lo que nosotros no debemos hacer es trasladar conceptos de un campo a otro ¿verdad? o sea, el concepto de imperialismo es un concepto que explica la expansión de las burguesías europeas que ya tienen un límite de acumulación en sus territorios y buscan aumentar su tasa de plusvalor exportando capitales y fuerzas armadas de dominación etcétera expansión yo coincido en que hay un libro muy interesante de Giovanni Arrilli Ada Smith en Pekín editado por la editorial Fundamentos de España está por acá vale solo 350 pesos 400 pueden comprar uno y regalárselo a alguien que quieran en donde analiza justamente esto y en el caso de Brasil yo no concluyo nada yo digo un poco pensando en lo tuyo claro, el caso en Brasil hay una burguesía brasileña muy compleja esa burguesía surge las grandes empresas brasileñas las que no son estatales surgen como empresas familiares Odebrecht, Gerdao, Camargo Correa que crecen con el desarrollismo brasileño con la dictadura se entrelazan con capitales que ya no tienen fronteras pero son brasileñas viven, están en Brasil se expanden primero en Brasil luego a la región sudamericana latinoamericana y después al resto del mundo y en el caso por ejemplo de Venezuela es muy claro por qué no hay empresas mixtas porque ahí está el señor Odebrecht la familia Odebrecht que es una de las principales constructoras del mundo que no quiere empresa mixta quiere ganar entonces ahí hay un lío en ese tipo de vínculos que el gobierno brasileño es muy pro sus propias multinacionales pero además el capital brasileño en Brasil hay algo muy curioso que es si uno mira las biografías de los principales empresarios brasileños todos o casi todos en los cuadros y los gerentes han hecho los cursos anuales en la escuela superior de guerra la escuela superior de guerra tiene 60 años y es una escuela que es un centro de pensamiento geopolítico muy potente que tiene una trayectoria muy fuerte con Volverido Couto y Silva y los militares de la dictadura que eran claramente expansionistas y han formado a los cuadros de la burguesía cosa que en Argentina tiene otra trayectoria y además se dilapidó con la dictadura y con el menemismo y todo eso yo coincido que acá una propia burguesía no la veo creo que lo último fue Gelbar de aquel periodo de la Unión Industrial Argentina no de la UIA ¿eh? la CGE la CGE de Gelbar creo que eso era otra cosa eso fue aniquilado por el neoliberalismo además pasan otras cosas las familias de estas burguesías brasileñas algunas de estas empresas son todavía empresas nominalmente familiares ¿verdad? que tienen un vínculo interno muy complejo aunque técnicamente no se podría llamar una burguesía nacional no es una burguesía nacional es otra cosa pero es lo que hay eso más las empresas estatales ¿verdad? y después en Brasil hay otro fenómeno que es muy importante entenderlo que son los fondos de pensiones miren los fondos de pensiones ustedes saben que hoy el capital en el mundo el grueso del capital son fondos de pensiones ¿verdad? se privatizaron la jubilación en Brasil los fondos de pensiones dominan tienen un capital equivalente al 20% del PIB 18-19 es mucha guita pero además gracias al gobierno de Fernando Enrique y al de Lula han invertido en empresas brasileñas en el Bande junto con el Bande que es el banco de fomento más grande del mundo por ejemplo la Vale de Río 12 que es la segunda minera del mundo la primera mineral de hierro que está acá también era una empresa estatal la privatizaron y hoy en día están manos de los fondos de pensiones de los empleados del Banco de Brasil de Petrobras los empleados de Petrobras y de la Caja Económica Federal entonces es una empresa privada pero dominada por los fondos de pensiones por los compañeros sindicalistas es un tema muy complejo que es necesario estudiar ¿por qué digo esto? porque el concepto de subimperialismo yo también lo discuto creo que Rui Mauro Marini en los años 70 acertó en el concepto de subimperialismo porque eran capitales multinacionales invertidos en Brasil que usaban a Brasil como plataforma productiva para exportar a otros países hoy en día Brasil tiene una madurez de acumulación de capital como no tienen otros países del mundo y esa madurez de acumulación de capital propio hace que ya no se pueda hablar de subimperialismo de ahí no deduzco que se hable lisa y llanamente de imperialismo lo que yo digo es que hay un escenario abierto lo de sub creo que ya fue pero lo que va a pasar ahora no está determinado por ninguna ley económica y va a depender de la capacidad de negociación de los demás países de la región con Brasil si en 20 o 30 años se instala un imperio con satélites o se instala una relación asimétrica porque Brasil es el quinto PIB del mundo es un país muy importante pero aún así puede hay una chance de que haya relaciones no te digo de cooperación de amistad y de naif pero si relaciones no tan asimétricas con los demás países de la región depende Brasil ha tenido que irse de algunos países en el caso de Ecuador porque el gobierno de Correa lo echó en el caso de Bolivia la carretera de Tignis si se hace no la va a hacer la OAS la empresa está brasileña la van a hacer probablemente si se hace una empresa Fuerzas Armadas Brasileñas con técnicas en fin pero perdieron las multinacionales brasileñas en Bolivia entonces creo que ahí hay un margen de negociación que es importante y bueno yo me alegro mucho de que pueda discutirse estos temas en los movimientos aunque sea incipientemente porque insisto lo peor que podemos hacer es ciertos temas no tocarlos los movimientos antes no hablaban de educación no hablaban de salud entonces cuando un compañero del movimiento tenía un problema de salud iba al médico y si podía ir y el médico hoy en día hay muchos movimientos que tienen una capacidad de contención en el terreno salud por ejemplo que no excluye la salud del sistema pero que enriquece al movimiento porque hay muchos compañeros que pueden en un montón de terrenos no ya solo curarse en el movimiento sino elegir porque vos vas al médico y estás entregado al médico si no tenés capacidad de elegir vaya por este camino y vos no sabés si es el mejor muchas veces es el peor otras veces no pero bueno el hecho de que vos puedas elegir como persona que vive en una villa que vive en un barrio diferentes alternativas de salud es una conquista de los movimientos y en este terreno estoy pensando en lo mismo entrarle a otro tema a otros temas para enriquecer la práctica la reflexión y poder influir en otros terrenos insisto el ejemplo que vos trajiste de la mina de uranio en Mendoza es un ejemplo ideal discutimos pero para discutir tenés que poder conocer toda la cancha todo el escenario y ahí después decidís capaz que te equivocás pero bueno estás enriqueciendo tu capacidad de debatir y tu capacidad de influir